Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando La polla que no me llevo, la rico jacaraqueando La polla que no me llevo, la rico jacaraqueando Y saquen la botella de tequila, compadre Miguel García Ay, 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 ay Ay, chau, 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 chau Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Y el que sea más hombrecito que me la venga a quitar El que sea más hombrecito que me la venga a quitar Por el filo de una loma viene un gavilán volando Por el filo de una loma viene un gavilán volando No se escondan pichoncitos, palomas vengo buscando No se escondan pichoncitos, palomas ando buscando Y fierro pa' San Juan de los lagos Jalisco Ay, normal, pa' que se acuerden de un gavilán ¡Vamos! Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero Esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero ¡Vamos!